Con gran éxito se desarrolló la reducción de material combustible en las zonas cercanas a viviendas de Mulchen, un trabajo desarrollado en conjunto por el municipio, la Corporación Nacional Forestal CONAF, Forestal Mininco, Bomberos y otras instituciones que forman parte del Comité de Emergencia Comunal. En la Villa Salto-Ragüen, sector que en el año 2015 se había afectado por un incendio que consumió más de una decena de viviendas, se inició este trabajo preventivo durante la jornada del miércoles, donde se ejecutaron quemas controladas que ayudaron a reducir principalmente los pastizales que crecen en esta zona. Posteriormente, las labores se trasladaron hasta el cerro que separa el sector de O'Hins con la Villa La Granja, lugar donde también el personal a cargo de esta faena comenzó a quemar todo el material que podría provocar algún incendio que pudiese afectar a los vecinos de estos lugares. Durante la jornada de la tarde, el equipo a cargo de esta labor se movilizó hasta la ladera del cerro que une al cementerio municipal con las poblaciones José Tomás Chávez e Isabel Riquelme, lugar donde por la cercanía a las viviendas hubo que tomar mayores precauciones para realizar la reducción del material combustible, donde también se llevó a cabo la faena de forma exitosa. Para la alcaldesa subrogante de Mulchen, Angélica Sangüesa, este es un proceso que entrega tranquilidad a los vecinos y que permite evitar tragedias como la que afectó a la comuna el año 2015. Es una actividad que pretende, sin lugar a dudas, dar tranquilidad a nuestros vecinos, a nuestro rol como gobierno local. Lo conversábamos hace un momento también, vivimos una tragedia hace un par de años atrás y nuestro norte, nuestra lógica al accionar y al buscar medidas que prevengan situaciones como esa, tiene que ver con la preocupación constante que tiene, ¿no es cierto?, este municipio y su alcalde, Jorge Rivas, por dar tranquilidad a los vecinos. En tanto, Henry Medina, asistente técnico en prevención de incendios de CONAF, manifestó que esto busca proteger a los vecinos de Mulchen. La finalidad de esto es poder eliminar este desecho para darle protección a la gente, darle tranquilidad por todos los temas que ya han ocurrido tanto en Cambochen como en nuestra región y básicamente a través de un encendido que se va a realizar en forma controlada, tanto por brigadas de CONAF como de Forestal Minisco y apoyados también por convenios de Caracol. Durante la jornada del viernes se concluyó con estos trabajos en el Cerro El Álamo del sector José Joaquín Pérez, donde se efectuó la última quema controlada que permitió disminuir la ocurrencia de incendios en esa zona y entregar mayor tranquilidad a la comunidad de Mulchen.